Mientras se cumplían 18 años de los ataques terroristas, el presidente Trump emite unos tuits que tuvieron un impacto impresionante en los mercados. Salió una noticia que tuvo un impacto importantísimo en el mercado que a la media hora fue desmentida y tuvo el efecto contrario. JP Morgan diseña un índice para medir el impacto en las bolsas de todos los tuits del presidente Trump. El Banco Central Europeo recorta las tasas en Europa, pero realmente va a pasar en septiembre en los Estados Unidos. Vamos a ver todo eso en el Trading View de esta semana. ¿Eso qué significa? Que cualquier cosa que pase en el mundo se viraliza demasiado rápido. Una semana cargada de noticias, cargada también de un componente emocional importante. Se cumplieron 18 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001. Unos ataques terroristas que tuvieron unas consecuencias en los mercados importantes, unas consecuencias negativas y que definitivamente también cambió el mundo. Ahora, por la tarde, el presidente Trump empezó a hacer unos tuits que a mí me parecen muy interesantes y que tuvieron unos impactos en el mercado importantes. Anunció que iba a mover la fecha de la subida de los nuevos aranceles que iban a regir a partir del 1 de octubre. Ahora pasarían al 15 de octubre, o sea, 15 días de prórroga. Y recuérdense que esa subida es del 25 al 30% de aranceles de productos que equivalen a 250 mil millones de dólares. Según el mismo presidente Trump, esta solicitud fue hecha por el alto gobierno chino y que él accedió sin ningún tipo de problema, pero solo 15 días de prórroga. Recordemos que en octubre se va a reunir el alto gobierno directamente y físicamente y eso es algo importante porque lo que pase en esa reunión va a tener unas consecuencias importantes en los mercados. Para mí será uno de los eventos que marque lo que vaya a pasar en el último trimestre del año en los mercados porque definitivamente es una reunión de alto, alto, alto nivel. Por otro lado, en casi inmediatamente después, el presidente Trump y el presidente de México, López Obrador, emitieron un tuit en simultáneo que tuvieron una llamada supuestamente muy amigable, una llamada donde intercambiaron opiniones y que al parecer fue súper fructífera. Ahora, esto me parece algo muy estratégico por parte del presidente Trump y también del presidente de México porque recordemos que México ha capitalizado muchísimo de lo que ha dejado de surtir China a los Estados Unidos. Ahora, esa pudiera ser también una llamada de preparación porque si no salen las cosas bien en octubre, pues Estados Unidos probablemente necesite a México para poder suplir de muchas cosas. Aunque supuestamente una de las cosas que más hablaron fue todo el tema del mundo. Así que me parece muy curioso todo ese tuit o los dos tuit en simultáneo porque creo que ahí hay un beneficio mutuo y también Estados Unidos probablemente se esté cuidando las espaldas a lo que pueda pasar en esa reunión con China. Ahora, el jueves pasó algo súper interesante que yo no había visto en mucho tiempo y es algo que quiero mostrarles incluso con las gráficas, pero vamos a ver de qué se trató. En plena operativa, o sea prácticamente como alrededor de las 10 y media de la mañana, se conoció en la noticia que los asesores del presidente Trump estaban considerando postergar aún más la fecha de la implementación de esos nuevos aranceles. Esto hizo que el mercado subiera, pero rotundamente, con un efecto impresionante en las gráficas. Pasó media hora y esta noticia fue desmentida rotundamente por unos altos funcionarios de la Casa Blanca. Así que el mercado subió impresionantemente por unos 20 puntos y a la media hora todo eso que había subido cayó, pero feo, rotundamente. Vamos a verlo en las gráficas, si te parece. Fíjense, esta es mi gráfica del SP500, de Elimini del SP500. Esta fue la gráfica que utilicé durante la operativa. Y fíjense cómo cuando se dio esa noticia que supuestamente estos asesores del presidente Trump habían dicho que se iba tal vez a prorrogar más el tiempo de esos nuevos aranceles. Fíjense cómo el mercado hace unas barras impresionantemente grandes donde recorre prácticamente 25 puntos en menos de dos minutos. Y ahí el mercado consolida y aquí viene donde el mercado desmiente tal cual esa noticia en menos de media hora. Entonces, muy interesante esos movimientos. Yo tenía muchísimo tiempo que no veía una noticia que saliera de una fuente y una noticia completamente desmintiéndole prácticamente una fuente muy cercana. Así que bueno, eso es un dato curioso que les dejo de esta semana. El mercado está demasiado sensible a todo lo que está pasando en el entorno financiero. Cualquier cosa que pase le salpica directo al mercado. Llevo mucho tiempo diciéndoles a ustedes que en este momento hay democratización de la información. ¿Eso qué significa? Que cualquier cosa que pase en el mundo se viraliza demasiado rápido. Pero adicionalmente también hay muchísimos más traders que antes porque ahora puedes invertir desde cualquier parte del mundo simplemente teniendo internet. Por eso es que cada vez que pasa algo que afecta a la economía, el mercado reacciona de forma inmediata. Eso es algo sin precedentes en la historia de los mercados y de alguna forma va a tener un rol fundamental, como se los he dicho varias veces, en todo lo que tiene que ver con la crisis que yo estoy previendo que pase muy pronto. Ahora esto es tan así que el presidente Trump prácticamente para comunicarse con los ciudadanos americanos o con el resto del mundo lo hace a través de una red social. Y eso es tan pero tan interesante que ahora hasta JP Morgan ha dado un paso mucho más allá y ha creado un nuevo índice para medir el impacto que han tenido los tweets del presidente Trump. Así que eso para mí me parece muy curioso pero también muy necesario porque ahora nosotros los traders prácticamente tenemos un indicador más que es estar revisando las cuentas de tweets del presidente Trump. También este pasado jueves se dio un anuncio muy importante por parte del Banco Central Europeo con respecto a su política monetaria. Se decidió recortar las tasas de interés, algo que no pasaba desde el año 2016, y además ofrecer ciertos estímulos. Todo esto haciendo un intento por impulsar la economía de la zona que claramente en este momento está viviendo una desaceleración. Recordemos que en este momento Alemania está a puerticas de una recesión. Ahora, ¿qué es recesión? Bueno, recesión es estar dos períodos consecutivos creciendo negativamente. Este recorte de tasas y estos estímulos fueron bien recibidos por el mercado. Ahora, aumentan entonces las apuestas que la Reserva Federal de los Estados Unidos pudiera estar, entonces, recortando las tasas este 18 de septiembre. Por lo cual, tenemos que estar muy atentos. De no darse ese recorte de tasas ahora en septiembre por parte de la Reserva Federal, les puedo asegurar que vamos a tener un octubre súper movido. Y el presidente Trump lo sabe. Y es por eso que emitió el siguiente tuit donde dice claramente, o donde se manifiesta y refleja la presión hacia el presidente Powell de la Reserva Federal. Y esto en consecuencia a ese recorte de tasas que pasó en Europa el pasado jueves. El Banco Central Europeo, actuando rápidamente, reduce las tasas en 10 puntos básicos. Intentan, y tienen éxito, en depreciar el euro frente al dólar muy fuerte, perjudicando así las exportaciones estadounidenses. Y la Reserva Federal se sienta, se sienta y se sienta. Les pagan por pedir dinero prestado mientras nosotros pagamos los intereses. Es clara la marcación que tiene el presidente Trump con respecto a todo lo que tiene que ver con las decisiones que está tomando la Reserva Federal, en la cual el presidente Trump ya ha declarado varias veces que deben llevar los tasas de interés en este momento a cero. Esta semana hubo algo súper polémico también con respecto a la renuncia, con la supuesta renuncia del asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton. Con lo cual hubo toda una controversia en entender si fue el presidente Trump el que le solicitó la renuncia o fue el mismo asesor el que le puso la renuncia en la mesa. Es muy importante que entendamos y que estemos muy atentos a las consecuencias del nuevo nombramiento. ¿Por qué? Porque esto va a afectar directamente a lo que pueda pasar con Irán, incluso lo que pueda pasar con Venezuela y Cuba. ¿Y por qué digo que tenemos que estar atentos? Porque esto puede tener un impacto económico muy importante. Lo que pueda pasar Irán repercute directamente también en todo lo que tiene que ver con el petróleo y la distribución del mismo, e incluso en el caso de Venezuela. Así que voy a darle seguimiento a esta noticia y a las próximas acciones del próximo asesor de seguridad. Por último, quiero recordarles que esta semana fue el rollover de los contratos de futuro, que es muy importante, que siempre se da el jueves de la segunda semana del cada trimestre. Ténganlo en cuenta porque entonces en este momento los volúmenes están divididos, pero a partir del lunes nosotros en MDC vamos a estar siempre operando en el contrato nuevo. Si les parece, pasemos a la gráfica y veamos el impacto entonces de todo lo que hemos hablado que pasó esta semana, pero también lo que esperamos que pase en la siguiente. Empecemos por el futuro del E-Mini y el SP500. Y quiero decirles una cosa, este Trading View está siendo grabado el jueves por la tarde. Generalmente lo grabamos el viernes por la tarde, pero tengo un viaje y no quería dejarles sin información. Quería seguirles aportando valor. Y así que de alguna forma entonces aquí vemos cómo el mercado va entonces rumbo a máximos históricos. Lo que les había comentado, si el mercado era capaz de pasar esta zona de resistencia importante, con seguridad íbamos a golpear máximos históricos. Yo les comentaba una cosa interesantísima en el Trading View anterior y les decía que era posible que tocáramos en septiembre máximos históricos, que hiciéramos máximos históricos, pero que en octubre se van a dar una serie de acontecimientos demasiado importantes que tienen que tener claro. Y octubre generalmente es uno de los meses más negativos del año. De hecho, aquí te voy a dejar el link si no has visto ese video porque es muy interesante. Entonces fíjense, aquí estamos muy cerca ya de máximos históricos y el mercado tiene una zona de resistencia muy, pero muy importante. El volumen muy, muy bajo. Si vemos aquí la gráfica de los Trading View, nos damos cuenta entonces que el mercado, entonces al pasar esa zona de resistencia que terminó haciendo lo que le habíamos dicho, un retroceso para mayor continuación, pasa a la zona de resistencia entonces el pasado día miércoles y de ahí se va con mucha fuerza. Ahora está consolidando, hay que ver qué pasa el viernes, pero con total seguridad yo creo que llegaríamos a máximos históricos. Si el mercado va a ser máximos históricos en septiembre, tengan en cuenta una cosa, los precios objetivos que tengo marcados son 3.056, anótalo por favor, 3.100 y 3.116. Para mí, de alguna forma, si el mercado llega a 3.056 y pasa, es muy probable que llegue a los 3.100 y si pasa a los 3.100 es muy probable que llegue a los 3.116 para que lo tengan en cuenta. Entonces, creo que ese es el escenario que en este momento más estoy manejando y aquí tengo una línea de tendencia que es donde está para mí la primera camada de los compradores importantes de toda esta subida. Si el mercado logra pasar esta línea de tendencia, con seguridad volveremos a llegar a los 2.970, pero antes de eso tendríamos que pasar por los 3.000, que es una barrera psicológica importante y en el caso de que el mercado pase los 2.970, con seguridad el mercado llegará a los 2.935 y al área nuevamente los 2.900, pero con bastante, bastante fuerza. Sin embargo, en este momento yo creo que mientras estemos por encima de esta línea de tendencia, es muy probable que el mercado vuelva a llegar a máximos históricos. Si no lo hace mañana viernes, con probabilidad lo hará durante la semana que viene. Al menos, insisto, ese es mi primer escenario. Vamos ahora al petróleo, que tuvo un movimiento muy importante. Hoy jueves, parecer, está siendo como una vela doji, pero si lo vemos un poquito más cercano, nos damos cuenta que el mercado choca contra esa resistencia que yo les había comentado la semana pasada, donde el mercado no solamente hay una línea de tendencia importante, sino también hay un área horizontal importante y el mercado al rebotar con la línea de tendencia baja, baja estos últimos dos días, depreciándose un poco más del 5%. Así que ténganlo en cuenta que es muy probable entonces, si logra pasar el precio de los 52, me refiero al WTI, del futuro del WTI, es muy probable entonces que el mercado esté llegando a los 50 dólares y ahí es donde vamos a ver si el mercado es capaz de pasar esa línea de tendencia para que alcista, porque si es capaz de pasarla, es probable que el petróleo pueda llegar entonces a los 40 dólares. Es por eso que creo que ese nuevo asesor de la seguridad nacional de los Estados Unidos para mí va a tener un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con el conflicto de Irán, que eso al final tiene una repercusión en el mundo del petróleo muy pero muy importante, tanto en la producción como en la distribución. Si pasamos al Bitcoin, el Bitcoin sigue estando, al menos hasta hoy jueves, sigue estando en esa zona de incertidumbre importante, el mercado baja y empieza a subir un poco, pero sigue estando para mí con una expectativa bajista. Yo les he dicho que en esta zona a mí no me gusta estar con inversiones aquí, porque no tienen para mí mucho sentido, porque el mercado aquí, la probabilidad de que el mercado suba o que el mercado baje prácticamente es muy similar, por lo cual para mí eso no me pone en una situación favorable, por lo cual si el mercado baja y pasa a los 9.100, es muy probable que llegue a los 8.333, y si sobrepasa a los 8.333, es muy importante que pueda llegar a los 5.500, por lo cual las oportunidades en corto o hacia la venta van a ser muy interesantes, pero si el mercado es capaz de pasar entonces esta línea de tendencia y es capaz de pasar también a los 11.500, es muy probable entonces que el mercado llegue a los 3.700, y si pasa llegue a los 15.700, por lo cual habrían unas oportunidades en largo muy interesantes. Por eso me sigo manteniendo neutro con respecto al Bitcoin hasta que tome algún tipo de decisión. My friend, esta semana realmente no hay noticias de índices económicos importantes, toda la atención va a estar centrada en el próximo miércoles 18 de septiembre, con qué es lo que puede pasar entonces con las tasas de interés, si realmente va a haber una reducción este día miércoles, lo cual va a tener un impacto positivo en los mercados, pero si no la tiene, es muy probable que tenga un impacto bastante más negativo de lo que puede ser el impacto positivo en el caso de que la bajen. Así que tenganlo presente que esta semana, el día miércoles es un día para prácticamente sacar las palomitas de maíz y empezar a ver qué es lo que va a pasar tanto en el mercado como también en las declaraciones entonces de la Reserva Federal, que insisto, en las votaciones sigue estando bastante dividido, por lo cual prácticamente puede ser toda una sorpresa, aunque se apueste que definitivamente haya una baja. My friend, espero que este Trading View te haya aportado muchísimo valor, porque el contenido realmente para mí es muy importante, sobre todo lo que puede pasar en las siguientes semanas. Así que si fue así, compártelo en todas tus redes sociales, porque con seguridad también le va a aportar valor a todos tus amigos. Así que nos vemos el próximo domingo en el próximo Trading View. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!